¡Suscríbete al canal! New York, este pueblo, así que vamos a ver qué tal es este pueblo a ver si es mejor de los otros tres anteriores que ya hemos ido viendo al menos por ahora aunque no tenga hielbajos, eso al menos está todo un poquito más o menos organizado y vemos que al menos el personaje sé que ha jugado más tiempo porque tiene el pueblo bastante ya crecidito por así decirlo, según estoy viendo el mapa, yo creo que vamos a ir para la izquierda y luego ya vamos hacia la derecha para ver qué es lo que tiene vamos a ver no es que tenga no tiene tampoco caminos bueno, caminos, vale, sí que tiene caminos, no se lo meto por donde no es pero bueno, aquí hay una que es la chica, me parece, del pueblo, que es Laura igualmente, que tenga su buen día es la chica del pueblo, sí es Laura tiene a Marita que es uno de mis personajes también favoritos de Animal Crossing y bueno, aquí al menos tiene como un pequeño así reconocito que está bastante chulo con arbustos que está bastante guay vamos a ver qué más tiene también tiene las cosas de las abejas tiradas por los suelos no sé qué parece que le gusta a la gente tener las cosas tiradas por los suelos pero bueno vamos a ver qué tiene de amor a ver si tiene algún diseño interesante o exactamente no tiene nada pero bueno vamos a echarle un vistazo a menos de que tiene ya de amor sí, pues vamos, lo será y no podamos coger algo interesante bueno, esta menora tiene más diseños que los otros tiene todo cosas relacionadas con New York como estáis viendo esta sí es un poco así un poco Picasso por así decirlo una carita de sonriente que es la que me gusta a mí de New York y bueno, luego eso tiene cosas de líneas que le quedan bastante chulo depende cómo lo pongas esto a lo mejor para caminos o para una toalla a la playa queda bastante chulo están bastante chulos los propios diseños luego vamos a seguir viendo un poco lo que viene siendo el el pueblo a ver qué encontramos bueno, pues parece el de por este lado no parece que tenga mucho lo mismo le falta también el primero que hemos ido a ver tenía las flores aunque estuvieran todas juntas pero tenía menos las flores pero es que estos últimos no tienen ni flores tiene aquí el el molino de viento en la playa me parece que sí que he visto que tiene sí, tiene los los cocoteros plantados al menos ya tiene algo el puente es uno de los antiguos este también los tiene de los tres puentes pero bueno tiene una concha aquí me he dejado aquí en medio tiene la acampada que al menos ya tiene algún algún proyecto más lo mismo tiene flores que son de las de los hierbajos estos flores estas flores cuando son amarillas son flores normales y son buenas pero ya cuando son dientes de león que son blancos ya se los detecta el juego para así decirlo como ya hierbajos o malas que están o flores que están como podridas entonces pues si estáis intentando conseguir lo del pueblo de perfecto que tiene un semáforo no pinta mucho aquí pero bueno si estáis intentando conseguir el pueblo perfecto pues al menos eso tenéis que mirar esas flores y bueno si tenéis lo de la orden como una patena entonces será muchísimo más fácil conseguirlo es también lo seguro que estoy viendo como estáis viendo ya estamos viendo muchos más más proyectos que los otros anteriores aunque sí eso sí no tiene hierbajos está bastante chulo porque tiene las cosas así los árboles no están tan seguidos como los otros pero de todas las maneras le falta pues eso alguna cosita más como es por ejemplo antes igual que tenía esto así que le ha quedado chulo pues lo podía haber hecho también hacer un camino o cosas de esas que eran bastante chulas bueno aquí tiene un hierbajo pero bueno este se le quito yo venga que no está no está nada mal este pueblo le está gustando bastante aquí parece que le va a venir otro vecino que va a ser Rocío y nada aquí tiene esta silla me encanta está bastante chulo hombre aunque no tenga así las cosas malas ni estén podridas pero eso le falta un poquito a lo mejor un poquito de diseño o que sea un trocito de camino que me da igual que tampoco tiene que estar todo el pueblo porque mi pueblo tiene diseños por el suelo de vez en cuando y solo tengo un par de caminos para salir del pueblo pero la zona de abajo de mi pueblo no tiene nada aunque no me gusta poner abajo no me gusta poner los diseños bueno según como lo tengo ahora pues aquí aquí tiene una cascada que se pone aquí un banquito y le pone así las florecitas así chulas le quedaría muy bien una buena foto le quedaría está en verano porque vienen las cigarras tiene aquí la boca de incendios un poquito más alejada de la cafetería que al menos tiene ya en la cafetería aquí tiene otro yerbajo venga va ya han sido dos pero bueno comparad con el otro no es que han sido muchos que digamos aquí parece ser que está intentando hacer otro proyecto pero al menos no me dice cuál es ese proyecto pero vamos que según la zona en la que está tiene pinta que va a ser el faro además ocupa cuatro huecos va a ser el faro yo opino que el faro dejadme en los comentarios cuál es el que vosotros creéis que va a tener en el pueblo mira marita esto la tengo yo hola yo tampoco te esperaba ver aquí hija yo tampoco nada la ayuntamiento es el que tiene ya por defecto la bandera es la de Nueva York como se llama su propio pueblo que le ha quedado bastante chulo lo que viene siendo la estrella y el corazón pero no lo sabemos pero eso ya sabemos que se pueden ir poniendo los hay ya las formas hechas ya predeterminadas que podemos poner nada que tiene botas y cosas de esas en la playa pero es que no tiene nada vamos a ver cómo es su casa a ver si es mejor que las anteriores o no pero ahora el pueblo no está mal eso sí le falta algún diseño o le falta alguna flor cositas de esas pero no está nada malo que sí que me ha gustado como está su casa se nota siempre me meto por abajo me gusta esto lo que ha hecho ella aquí está bastante guay pero eso si hubiera puesto alguna flor más o alguna cosa le hubiera quedado bastante chulo una farola más un reloj cosas de esas vamos a ver que tiene tiene el huevo de pascua bueno está bastante guay eh tiene fotos que chulo hombre al menos la casa está como mejor organizada ¿no? ah tiene todos los trofeos aquí bueno yo he obtenido muchísimos trofeos pero al final los he terminado vendiendo eso sí que lo quería hacer yo en mi casa es una buena zona es una buena forma si no tenéis inspiración o lo que sea pues ir a visitar pueblos y así podéis ver las cosas y podéis obtener un poquito de inspiración qué susto era la otra habitación madre mía esa sí que era Sosa y la Sosa tiene la planta de arriba no llegamos a ver ningún pueblo que sea un poquito más más completo por así decirlo luego me quejo de que el mío está mal pero estos también tiene los que tengan mucho que digamos esta tiene mucha luz pero bueno tienen los sofás que están bastante chulos porque están rosas y van en conjunto con el diseño que ella ha hecho que yo había dicho que podía ser una toalla para la playa o lo que sea ella la ha puesto como pared y le queda muy chula y encima hace juego tanto con el tocador como hace juego con la cómoda y la cosa de la serie miembro e incluso los sofás estos incluso la esta de tubos que supuestamente la de tubos suele ser negra al ponerla en morada le ha quedado una habitación bastante chula le ha quedado una habitación muy chula eso sí que hay que decirlo que le ha quedado bastante chula igual que el reloj también le ha puesto también morado no sé si la estaréis viendo ahí ahí sí que le veis un poco mejor pero como lo estáis viendo está bastante guay le ha quedado le ha quedado muy guay esa habitación esta en diseño gana bastante ya me ganas también porque yo no tengo todo por ahí deprimigado así que bueno no está nada mal y me gusta bastante está bastante guay sobre todo la casa está bastante bien ahí se ha ganado un punto y el resto que tienen en la casa alrededor eso también se ha ganado otro punto porque está bastante bastante chulo como estáis viendo así que te ha ganado un punto te ha ganado Laura te ha ganado un punto te ha ganado un buen punto y nada no os puedo comentar nada porque ya hemos visto ya el polo no es que bueno no hemos visto antes la papelera pero bueno porque estaba aquí aquí Bartolos pero bueno tampoco es que fuera importante la papelera aquí otro vecino tiene aquí en el otro puente que no me he metido antes donde estaba el semáforo como estáis viendo pues tiene ya un un banquito y ya tiene al menos una flor híbrida que yo creo que es la única que hemos visto hasta ahora así que bueno aquí me voy a quedar me voy a despedir aquí así que nada más espero que os haya gustado mira la la mariposa Narciso ahí por detrás bueno pues nada más espero que os haya gustado ya sabéis que todavía quedan vídeos en este maratón así que espero que os guste si fue que os gusta el maratón pues te haré otro maratón no sé cuándo pero podéis conseguir a otro maratón y nada más espero que os haya gustado que sigáis disfrutando de este juego que está bastante guay y si hago otro maratón o lo que sea os sigo haciendo vídeos de esta sección dejadme en los comentarios sobre todo dejadme si os ha parecido de los cuatro que llevamos hasta ahora en el maratón cuál de los cuatro os gusta más de viajar al mundo de sueños y también dejadme vuestro código de sueños por si en este maratón no me da tiempo a grabaros y a mostrarlo en el maratón os lo mostraré en la próxima sección en otro maratón que haga o cuando sea pero no os preocupéis que tarde lo que tarde os haré un vídeo y lo subiré al canal con vuestro pueblo así que nada más espero que os haya gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer y seguir viendo los vídeos de este maratón así que nada más gracias a todos por el vídeo nos vemos los próximos hasta luego chau Gracias por ver el video.